www.ecomedios.com 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 Vamos a estar hablando durante toda la hora de actividad turística, que por supuesto es nulo a nivel mundial, pero bueno, vamos a tratar distintos temas, vamos a estar hablando también con el presidente de la Cámara Argentina de Turismo, con Aldo Elías, vamos a estar hablando con la gente de Promovere, Carla Police, que vamos a estar sobre una novedad con una nueva representación y un producto que están generando en este momento de tener que estar todos en casa. También vamos a hablar con Guillermo Tapia, director de NTG Notire Godoy, por la acción que vienen realizando en Villa de Merlo, desde su establecimiento gastronómico, hotelero, también de viajes. Y vamos a hablar también con la gente de pescadería, María José de Capitolino, teniendo, digamos, una alternativa para poder paliar todo lo que sea presentación gastronómica en este tiempo y poder ayudar desde este lugar a esta situación que venimos viviendo con la pandemia. Vamos a la tanda y en un ratito ya empezamos con el programa. O escribinos por redes sociales, a esta situación le ganamos entre todos. Yo reprogramo, ¿y vos? Un destino perfecto, una gastronomía excelente, un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia. ¿Te gusta cómo suena? Esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana, México y Jamaica. Los mejores hoteles en los parajes más exclusivos. Iberoestar Hoteles and Resorts, aún mejor de lo que cuentan. Gran Hotel Paraná, máximo confort y la mejor ubicación de la ciudad. En pleno microcentro, corazón de la actividad comercial y turística. Restaurante La Forchette, alta cocina, Mediterránea, regional, pescados de río, salones de reuniones, wifi de alta velocidad en todo el hotel. Gimnasio Pilates, habitaciones con todo el confort, totalmente remodeladas. TV Smart y nuestra característica. Excelente atención. Urquiza 976. Paraná, entre ríos. Europa y el mundo en un solo lugar con Europa Mundo Vacaciones. Viajes organizados por el mundo. Elegí tu circuito en tu agencia de viajes más cercana. Nuevos circuitos por Cuba, Medio Oriente, Francia. Más de 1200 viajes para elegir y viajar con Europa Mundo. Señores pasajeros, les recordamos que si necesitan información para su próximo viaje de placer o negocios, o desean conocer lo más destacado en hotelería, aerolíneas y prestadores de servicios, les sugerimos tomar su dispositivo electrónico e ingresar en www.eldiariodeturismo.com.ar. Un mundo de información para disfrutar el encanto de viajar. Estamos aquí en el Diario del Turismo, en Ecomedios. Estamos cumpliendo 6 años de programa del Diario del Turismo, 315 emisiones. Vamos a estar contando un poquito en relación a información que fueron surgiendo en estos días sobre la actividad y sobre cada una de las entidades que nos fueron enviando información sobre esto ante la grave situación que atraviesan los sectores confiteros, pasteleros, hoteleros y gastronómicos, pizzeros, servicios rápidos de comida, heladeros y panaderos. Las entidades representativas solicitadas a las autoridades pertinentes una serie de medidas que permitan cuanto menos aliviar en parte las dificultades que afectan a las empresas y sus trabajadores. Realizan este pedido las asociaciones de hoteles, restaurantes, confiterías y café, a HRCC, asociación de propietarios, pizzerías, casas de empanadas y actividades afines, a PICE, asociación de panaderos de capital, a PACA, asociación de fabricantes artesanales de helados y afines, a FADIA, Cámara Argentina de Establecimientos de Servicios Rápidos de Expendio de Emparedados y Afines, Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina. Bueno, hay unas cuantas medidas que están planteando, que las vamos a estar contando en un rato, relacionado con los financieros, laborales, gremiales, tributarias y normativas. Vamos a estar nombrándolas en un ratito. Empezamos con la primera de las notas de nuestro programa. Como comentamos y anticipamos, estuvimos hablando con Carla Policia, directora comercial de Promovere, sobre una nueva representación de la empresa y también sobre novedades de productos que están presentando. La escuchamos. Vamos a estar hablando de distintos ámbitos de lo que viene generando la empresa y una de ellas es una nueva representación de un producto realmente muy destacado. Sí, por suerte y bueno, con muchos buenos augurios, pese a la situación que ya todos sabemos, pero siempre para adelante y con optimismo. Desde el mes de enero empezamos a trabajar con el Joy Cuba, que es un D&T, un receptivo que nació en el año 2002, que tiene su oficina central en La Habana. Es un receptivo de toda la isla, de todo Cuba. Ofrece no solamente traslados, excursiones, renta de autos, hoteles, sino también productos innovadores como alquiler de casas privadas, vuelos internos y todo lo mejor de esto es que es totalmente digital. O sea, una herramienta es una plataforma B2B con confirmación inmediata de todos los servicios del Joy Cuba. O sea, estaríamos pudiendo vender Cuba, que es un destino muy complejo, muy difícil de obtener las confirmaciones. Todos los que vendemos turismo hace tiempo sabemos que Cuba es un destino muy complejo de vender, principalmente por la falta de comunicación rápida que hay con los receptivos locales, ¿no? En este caso tenemos una plataforma de confirmación inmediata con contratación directa por parte del Joy Cuba con todos los prestadores de servicios y hoteles y esto nos da la prontitud de poder, con un solo clic, tener la confirmación del viaje, ir armando en un carrito todo el viaje completo del pasajero y poder ofrecerlo de primera mano en segundos. Realmente esto es una innovación muy grande porque efectivamente, como te cuento, este es un destino muy complejo y que siempre lo que nos cuesta es confirmar y poder lograr un buen itinerario dentro de lo que es Cuba, ¿no? Y esto es una operatoria bien directa. Directa, el receptivo tiene contratación directa con hoteles, con precompra autos, otro gran valor agregado. Cuando uno vende Cuba, le da miedo rentar el auto porque muy posiblemente lo ofrece, se lo compra, después le dicen no, no hay, espera que averiguamos en otra rentadora y se termina quedando el pasajero, que es el consumidor final, con problemas él por una cuestión de operatoria del operador o del receptivo. En este caso, en Joy Cuba precompra esos autos para que cuando la agencia le da el clic directamente esté confirmando lo que está comprando. Y lo mismo con hoteles, experiencias y todo lo que tiene que ver con excursiones. Y lo que te cuento de las casas privadas, que es algo muy innovador, Frank, porque la verdad es que uno va a Habana, por ejemplo, y son seis personas y tiene que tomar tres habitaciones o dos, dos triples. Realmente es un dinero bastante grande que gasta en alojamiento, principalmente en vecinos de ciudad, porque además no te incluye nada más que el desayuno. En esta situación no solamente ahorrar, porque podés ir a casas privadas, sino que además te sumergís en la cultura, en la auténtica Cuba. Y nuestra oferta de casas no solamente en La Habana, también en el Oriente, que realmente ahí es donde se vive Cuba a flor de piel, ¿no? En Joy Cuba tiene como valor la autenticidad. O sea, enaltecer lo que es Cuba desde un lugar cultural, ¿sí? Desde aspectos que tienen más que ver con la cultura y la historia que con solamente el sol y playa, ¿no? Que también son muy lindos. Pero por eso acá las opciones, las experiencias y el producto en el que trabaja en Joy es muy enfocado a la experiencia del pasajero, que viva la auténtica Cuba. Excelente. La verdad que muy buena propuesta, la posibilidad de tener un destino fantástico como es Cuba y poder realizar las contrataciones de manera práctica, directa, con cada uno de los servicios garantizados. Comentábamos al comienzo del programa de los activos que son en cada uno de los segmentos que trabajan. Esto, que nos tengamos que quedar en casa, está muy bueno poder capacitarse en este momento y poder generar de aquí en adelante un trabajo pensado y organizado a partir de lo que Internet nos brinda. Sí, correcto. En cuanto a nuestros representados, con cada una de las marcas estamos ofreciendo webinars y capacitaciones en línea. En el caso del Joy, estamos ofreciendo que las agencias se unan para conocer esta herramienta de forma virtual, que tomen este tiempo para conocer la plataforma, para conocer los valores agregados, para poder ver cómo se puede manejar, no solamente el individual, sino los valores agregados para maíz, para grupos, para bodas. O sea, todo lo que tenemos en nuestra gama de ofertas, turismo accesible y para personas con movilidad reducida, turismo de luxury. O sea, realmente hay mucho para explorar y para ver. Y los webinars y las capacitaciones a distancia nos están permitiendo hoy acercarle a la gente de viaje una oportunidad de formarse en estos momentos en los que hay que usarlo justamente para poder dar un paso en esta evolución como profesionales y realmente estar formados y conocer bien las herramientas para que cuando esto reactive uno sepa bien con quién puede contar y que también las marcas se vuelvan nuestros aliados en este momento tan crítico. Totalmente, totalmente. Y activarse también con todo lo que es redes sociales como para tener mayor presencia, para poder mostrarse en todo este universo. Sí, correcto. De hecho, ahí te hago un adelanto, te cuento una novedad, que bueno, ya pronto van a tener un poco más de información, pero bueno, aprovechando este tiempo ya te doy un pequeño adelanto de un proyecto que estamos lanzando de capacitaciones sobre herramientas digitales. La idea es poder acercarle a la gente de viaje, al profesional de turismo en general, desde un emprendedor que tiene un hotelito o desde una persona que tiene su propia agencia o un turoperador o cualquier persona que esté buscando también la formación en esta, como decís vos, tan necesarios medios que hoy vamos a tener que estar más presentes que nunca. Estamos trabajando en una plataforma donde las agencias y profesionales van a poder contratar diferentes niveles de capacitaciones desde principiantes para que todavía no desarrollan sus redes o en sus medios hasta avanzados para aquellos que ya lo están implementando pero necesitan profundizar aún más para que puedan acceder a costos accesibles a capacitaciones que hoy quizás no les tienen tan a la mano y son especializadas en turismo, que eso es muy importante. O sea, enfocamos la formación de las redes pero siempre con nuestra expertise en turismo que es lo que más le va a servir al profesional porque realmente va a poder verlo aplicado a su negocio, ¿no? Y teniendo la certificación de los medios somos capacitadores certificados por Facebook y por Google por lo cual todos los agentes de viajes y profesionales que se sumen y contraten estas capacitaciones y se formen van a tener un certificado avalado por cada medio. Qué bueno eso, ¿eh? Una muy buena herramienta. Como en este parate poder arrancar con todo y poder mostrar otra visión del negocio y tal vez este parate pueda generar a partir de ahora un crecimiento distinto para cada uno de ellos. Sí, correcto. Es que son momentos, como dice la frase, muchas veces dentro de la crisis hay oportunidad, ¿no? Y entonces nosotros nos tenemos que parar desde ese lugar. Ver cómo podemos sacar lo mejor de esta situación que es una situación mundial y nos atraviesa a todos y poder formarnos y dar ese paso tan esperado, ¿no? Ya el mundo nos demandaba que nos hagamos virtuales, que estemos en el mundo digital. Por más reticentes que seamos, realmente esa tendencia cada vez es más pronunciada y hoy ya el contexto nos obliga a hacerlo. Entonces, bueno, poder tener las herramientas, poder formarse, que cualquier persona lo pueda hacer, eso es importante. No importa la edad, no importa la formación, de dónde vienen, qué hicieron, todos podemos empezar, todos nos podemos capacitar y las capacitaciones que vamos a poner a disposición van a ser desde principiantes. O sea, que no tengan miedo de que necesitan conocer o tener conocimientos previos porque no es así y todos podemos ir para adelante para superar esto, obtener herramientas y poder implementarlas a nuestros negocios para crecer. Hay que ir para adelante y buscar nuevas oportunidades, así que en este camino es en el que estamos. Buenísimo. Carla, bueno, muchas gracias por el contacto con nosotros aquí en el Diario de Turismo. Muchas gracias, Fran. Para todos los que estén escuchando y vean después el programa, nuestra web es www.promovere.com.ar y ahí van a poder encontrar toda la información de cada una de nuestras representaciones con un área específica para cada uno donde van a poder descargar material para sus redes, donde van a poder solicitar las capacitaciones online y ver mucho más en profundidad cada marca, así como contactarnos a los ejecutivos también comerciales para cualquier duda y cualquier consulta. Y lo de las capacitaciones, ya a través tuyos, Fran, vamos a estar contando más novedades y lo vamos a estar difundiendo con los agentes de viajes. Así que, bueno, trabajando juntos y para adelante. Y muchas gracias. Agradecer, como siempre, porque nos abrís las puertas de tu programa, de tu casa. Así que, bueno, un gran saludo a todos y gracias a Diario de Turismo. Escuchamos a Carla Police de Promovere, bueno, contando estas novedades que viene generando. Una empresa muy ágil que siempre está en distintos ámbitos de la actividad turística y, bueno, siempre está presentando novedades y nos da gusto poder realizarlas aquí en el Diario de Turismo. Tenemos una próxima nota. Vamos a estar hablando con la gente de NTG, de Notí de Godoy, un emprendimiento que nació hace 11 años, que tiene un emprendimiento gastronómico, hotelero, también agencia de viajes. Bueno, tiene un desarrollo realmente muy, pero muy importante en Villa de Merlo. y hoy se ha puesto, digamos, delante de toda esta situación y ayudando a su comunidad, ayudando también a la provincia. Bueno, queríamos contar esta historia junto a Guillermo Tapia, su titular. La escuchamos. Estamos en el Diario de Turismo, estamos en Ecomedios AM 1220, vamos a estar hablando con, bueno, ya un amigo de la casa, Guillermo Tapia de Notí de Godoy, con todo lo que desarrolla Notí de Godoy en Villa de Merlo, dentro de lo que vamos viendo, de lo que vamos conociendo en este momento tan complicado y que me parece que es muy interesante y muy positivo lo que van generando y nosotros queríamos difundirlo, queríamos mostrarlo. Guillermo, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo estás vos? Todo muy bien, por suerte. Cumpliendo la cuarentena en casa, en familia, por suerte. Bueno, y cumpliendo la cuarentena en casa, pero sin dejar que Notí de Godoy esté activo como lo ha estado en estos 11 años. Es correcto, es correcto. Por suerte tenemos un buen equipo, un buen capital humano, que es lo primordial que tiene Notí de Godoy y estamos colaborando en el municipio para que esto sea lo más al menos posible. Hablando de Notí de Godoy, vamos a hacer un recordatorio que es un lugar gastronómico muy reconocido en la provincia de San Luis. Está ubicado en Villa de Merlo. También tienen dentro de lo que es Notí de Godoy un hotel. Contanos un poquito cómo es el desarrollo del emprendimiento. Es correcto, es correcto. Nosotros arrancamos con Notí de Godoy, sí, hace 11 años. Por suerte la gente nos ha acompañado. El destino siempre se ha portado muy bien en seguir creciendo, en seguir mejorando, en tener que haber más cosas para mostrar, en tener que haber más contenido. Por suerte, hace un par de años pudimos empezar a trabajar en lo que era parte de hotelería. Estamos trabajando con lo que es el Hotel Parque Bosch, también en Merlo. Y todos nuestros derivados, que son todos derivados de nuestros productos, de los alfajores, vinos, escabeches, sales, aceite. Donde el turista se lleva el recuerdo de Merlo a San Luis y se lleva un producto Notí de Godoy. Y eso realmente es muy gratificante. Totalmente. Y dentro de todo este desarrollo que vienen realizando durante muchos años, hemos conocido y hemos sabido que ustedes tienen un pensamiento realmente muy especial en cuanto a la solidaridad, a dar una mano siempre, a estar ayudando, porque lo hemos visto en años anteriores. Pero lo que queremos mostrar y difundir, y sabemos que te va a dar un poquito de vergüenza en algún caso, para llamarlo de alguna forma, es el trabajo que ustedes vienen realizando desde el comienzo del mes de marzo, porque comenzaron con los cierres desde cada uno de sus emprendimientos antes que el gobierno dictara que tenían que los establecimientos cerrar, pero ustedes no solo apoyan las 50 familias que trabajan en cada uno de los emprendimientos de Notí de Godoy, sino que están trabajando codo a codo con el municipio. Es correcto, es correcto. Mira, creo que sabiamente a principios de marzo hubo una linda charla entre hoteleros, astronómicos, la gente de turismo y obviamente el intendente Juan Álvarez de la Villa de Merlo, donde entendíamos que esto podría complicarse y debemos tomar los recaudos necesarios. Dentro de esa decisión nosotros cerramos el restaurante y cerramos el hotel los primeros días de marzo, todas nuestras reservas, todas nuestras ventas, ya sea contingente, sindicato con los que trabajamos y teníamos la verdad, marzo iba a ser un mes hermoso, teníamos todo vendido, teníamos mucha reserva también para Semana Santa, pero se priorizó la salud de todos y se cerró los establecimientos. Pero con una realidad y con algo que es muy propio nuestro, donde por suerte que el equipo nuestro de trabajo, hoy en día todos voluntarios, con el riesgo que sabemos que estamos corriendo, preparamos las viandas, tanto con nuestras familias para que les siga llegando la vianda de comida a cada una de nuestras familias que pertenecemos a lo que es Notre Godot y Parque Gol, empezamos a ver la necesidad que había en el pueblo, ¿no es cierto?, donde iba a seguir haciendo falta que les llegara viandas de gente, comedores, hospital, escuelas de chicos, los mismos bomberos, las mismas policías que están trabajando y asistiendo debían tener un plato de comida, y de ahí surgió, bueno, la idea que junto a las marcas y junto al personal, que es lo más importante que tenemos, estamos haciendo las viandas diarias todos los días. ¡Qué bárbaro! Los felicitamos por esta forma que tienen de trabajar, de estar junto con la comunidad. En realidad, sabemos que llevas a Villa de Merlo en tu sangre y en tu aprecio todo el tiempo, y es algo que en este tipo de situaciones y cuando más la gente lo necesita, es aplaudible, digamos, 100%. Muchísimas gracias. Como bien decías antes, es algo vergonzoso que a uno lo llamen para charlar de esto, al margen de charlar de las marcas, del destino, como siempre lo hacemos. Esto es algo que entiendo, creo, y estoy convencido de que hay que hacerlo. Primordial, toda la gente mía que trabaja con nosotros, todo lo que es Notre Godoy, lo que es Parque Golf, nuestros locales, que se queden tranquilos en sus sueldos, que parece algo básico, pero que hoy en día, lamentablemente, se está escuchando otras cosas. Y por otro lado, el salir a colaborar para el pueblo, porque Notre Godoy no deja de ser una marca del pueblo y para el pueblo. Por eso tiene 11 años siendo el número uno. Entonces, cuando el pueblo lo necesita, es donde Notre Godoy tienes que estar ayudando. junto a la municipalidad, que viene haciendo toda la logística, es un gran trabajo, realmente. Y permíteme que te aclare, acá no hay religión, no hay fútbol, no hay política. Acá estamos hablando realmente, estamos combatiendo entre todos a esto que no sabemos qué es realmente. Estamos hablando de un virus, pero bueno, ha abierto muchísimas más ventanas este virus, ¿cierto? Sí, y es la muestra también de que los empresarios, los que tienen empresas, pymes, monotributistas y distintos ámbitos de ese segmento, sin ser una, no las llamadas grandes empresas multinacionales, ponen el cuerpo todos los días, generan este movimiento, son solidarios de esta forma, trabajan con el municipio. La verdad, ese tipo de cosas son las que uno tiene que mostrar en todo momento y fundamentalmente en este. Sí, la verdad que te agradezco muchísimo, y quizás hoy en día, y hace un tiempo, decir que sos empresario en Argentina está mal visto, y la verdad que también quiero reivindicar eso, o sea, ser empresario hoy en día es todos los días abrir tu empresa, tener un emprendimiento, estar trabajando, cumplir con tu gente, cumplir con tus proveedores, pagar los impuestos como los pagamos todos, y queriendo que esto sea lo mejor para todos, ayudando el destino turístico como el destino nos ayuda a nosotros. Hoy en día que creo que ser empresario es eso, estar colaborando con el pueblo. Y bueno, acá estamos, lo que decimos es lo que hacemos. Claro. Ayudando a nuestra querida Villa Turística de Merlo de San Luis. Guillermo, la verdad que felicitaciones, extraordinario el trabajo que hacen, aunque vos lo tomes de manera natural, de este lado lo felicitamos, y nos sacamos el sombrero para llamarlo de alguna manera, y te agradecemos el contacto, como siempre, siempre con nosotros en el diario de turismo, y bueno, estamos esperando que esto pase lo más rápido posible, y que podamos disfrutar del destino Villa de Merlo, y de cada uno de los emprendimientos que tiene Noti de Godoy allí. Francisco, nuevamente te agradezco muchísimo la convocatoria, el llamado, el poder charlar, el poder hablar en nuestra Villa Turística de Merlo. Seguramente vamos a salir aireosos, Merlo, San Luis, Argentina, vamos a salir bien parados de esto, nos vas a enseñar, nos va a ayudar mucho a ser más solidarios. Te agradezco de verdad que se pueda estar charlando un poquito, de contar lo que estamos haciendo, más allá de la vergüenza, porque también esto nos va a ayudar a que más colegas nos ayuden a ayudar, que básicamente es eso de trato. Permitirme mandarle un gran cariño, un gran abrazo a toda mi gente, que son los responsables de que esto suceda, sino que todos los días a las seis de la mañana, estando en cuarentena, se arriesgan para ir a trabajar, para que llegue el plato de comida a sus compañeros, y a la gente que le hace falta no ir a llamarlo. Totalmente. Bueno, un abrazo muy grande, y nuevamente felicitaciones, un saludo, muchas gracias por haber estado con nosotros en el diario de turismo. Francisco, un gran abrazo, Muchísimas gracias, y bueno, quedémonos todos en casa, por favor. Totalmente. Gracias, Guillermo. Un gran abrazo. Guillermo Tapia, director de No Tire Godoy, bueno, en esta cruzada solidaria que genera el empresariado, a Guillermo como ejemplo, y todo lo que hace por San Luis, y por su tierra Villa de Merlo, la verdad que es para aplaudir. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika, y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés, y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza, y dolor muscular, no te automediques, y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, arroba, ecomedios, mil dos veinte. Su atención por favor. Si es parte del ámbito turístico y busca estar informado sobre lo que ocurre en el sector, todos los días, el Diario de Turismo le brinda noticias nacionales e internacionales y el análisis de la actualidad. Ingrese por favor en www.eldiariodeturismo.com.ar Volvemos, estamos aquí en el aire de AM mil dos veinte, comedios, somos el Diario de Turismo, estamos cumpliendo seis años ininterrumpidos en el aire. Vamos a la próxima nota, una nota realmente muy, pero muy importante e interesante para nosotros, como es hablar con Aldo Elías, presidente de la Cámara Argentina de Turismo, sobre esta actualidad que nos invade a todos y fundamentalmente lo que está ocurriendo en el ámbito turístico, donde no tenemos actividad en ninguno de los segmentos y así todos los que están trabajando desde el sector hotelería, desde líneas aéreas, de agencias de viaje, está poniendo el cuerpo a la situación. Bueno, escuchamos la nota que realizamos en el día de hoy con Aldo Elías. Estamos en el Diario de Turismo, programa del primero de junio del dos mil veinte, estamos cumpliendo justamente hoy seis años desde la primera emisión del Diario de Turismo. Estamos en el día a día con la información y vamos a estar hablando con Aldo Elías, presidente de la Cámara Argentina de Turismo, a quien le agradecemos mucho el contacto con nosotros en momentos tan complicados y que tenga la posibilidad de estar hablando con nosotros en la radio. Aldo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Antes que nada, feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias. Siempre que tengan los cumpleaños no importa lo que pase en el medio, así que seis años no es poca cosa en esta actividad periodística. Muchísimas gracias. No cancelamos el festejo, sino que lo postergamos nada más. Está muy bien. Como cada una de las actividades turísticas que tienen que hacer. Bueno, Aldo, hablando un poco de la situación y del planteo, obviamente lo más importante es lo sanitario, pero realmente esta pandemia está generando un stop en toda la actividad productiva argentina y fundamentalmente la de turismo que fue la más afectada de todas. Es un escenario histórico. Nunca en la vida habíamos vivido algo así, por lo menos no desde que la actividad turística tiene tanta importancia en la economía del mundo entero y también de la Argentina. Así que estamos entre todos transitando esta etapa con todos los temores y con todas las dudas que genera hacer nuevos caminos. Pero al mismo tiempo con la convicción de que de una u otra manera vamos a lograr salir adelante. Sí, absolutamente. Y en este caso venimos, digamos, de situaciones de años anteriores con recepción, con presión impositiva y esto es para todo lo que es la industria. Nosotros hablamos de turismo, pero todo lo que es la industria turística, sumado al tema del 30% para las agencias de viaje, para lo que es venta de paquetes para el exterior, realmente es un cóctel bien complicado. Sí, lamentablemente venimos arrastrando una problemática que es amplia, no solamente es el 30%, no es solo para las agencias de viaje, es el perjuicio, también lo es para cada una de las empresas, porque cuando vos necesitarías al exterior a promocionar tus productos, vas a pagar un 30% más, eso genera un costo extra. Y por otro lado, venimos dos años de recesión, dos años de inflación al 60%, realmente nos agarra en un pésimo momento todo esto, pero bueno, hay que enfrentar las cosas que los planteos o las dificultades que se nos presentan y tratar de ver cómo podemos ir resolviéndolas. Ahora, en los comunicados que han emitido ustedes en estos días, ¿están conversando con el Estado, con Presidencia, con los diputados de los distintos partidos en referencia a que se pueda incluir o que se incluya en este caso la visión de las empresas de turismo en esta situación? Estamos trabajando con el Ministerio de Turismo fuertemente, intentando lograr hacer llegar nuestros pedidos de necesidades vinculados a todas las medidas económicas. Nos consta que el Ministerio de Turismo está trabajando también fuertemente dentro del movimiento económico, que ahora no depende del Ministerio de Turismo, sino que esto depende de economía, de poder ejecutivo y de AFIP, en definitiva. Así que estamos viendo cómo resolver o cómo mejorar este escenario que por ahora pinta muy negro. Sí, totalmente, totalmente. Y creo que también después de todo lo que se ha generado durante estos días, durante esta semana puntualmente, también va a haber que pensar después de la pandemia el tema de reasignación un poco de los ingresos que tiene el país para que, digamos, el privado no esté siempre, que es el que aporta, teniendo que tapar agujeros, ¿no?, con su trabajo. Exactamente, justamente de eso se trata, pero en este caso, por suerte, la problemática es tan grande que no nos permitiría ni siquiera pensar en tapar agujeros. Acá no se va a poder hacer o no se va a poder hacer. Sí, totalmente. Ahora, hablando de la actividad turística, que pasó de 100 a 0, así también hay que mostrar que, por ejemplo, las actividades que vienen realizando, la hotelería, por ejemplo, y las agencias de viaje en este contexto, los hoteles ofreciendo sus lugares y poniéndose codo a codo con el Estado en esta situación y las agencias de viaje con todo el tema de los argentinos varados en el exterior y las reprogramaciones y las cancelaciones y el trabajo con las aerolíneas, realmente, independientemente de que no hay ingresos, se ha puesto todo de cada uno de los sectores para que esto saliera lo mejor posible. Exactamente. Es la única solución posible entre todos porque individualmente no hay ninguna posibilidad de solucionar este problema. Y cuando digo todos, me estoy refiriendo a los consumidores, me estoy refiriendo a las empresas, prestadoras de servicios, y me estoy refiriendo al gobierno, sin lugar a dudas. Sí, totalmente. Totalmente. Y digamos, cada uno de los ámbitos de la actividad lo vemos en distintas provincias. Hace un ratito hicimos nota con la gente de NTG en Villa de Merlo. Distintos empresarios turísticos están apoyando a cada uno de los destinos, ofreciendo absolutamente de todo, hospedaje, comida, y bueno, ayudando en este momento realmente tan complicado. en otro orden y con respecto al tema del BSP con las aerolíneas. No, al día de hoy estamos en un ida y vuelta medio intenso, medio fuerte, y bueno, no hemos llegado a ninguna conclusión o a ningún acuerdo. porque es un tema importante en cuanto a lo financiero también y al reacomodamiento de situaciones que se supone que podían tener un poco más de acercamiento también para poder solucionarlo. Exactamente, pero estamos con muchos frentes abiertos y entre todos ellos este es uno que es bastante importante, pero bueno, vamos a ir viendo cómo logramos acercar una resolución o una posibilidad de resolución que satisfaga a todas las partes. ¿Cómo ves, Aldo, los próximos días de la actividad en cuanto a las reuniones que vos vas teniendo y lo que se va generando en el ambiente? ¿Cómo ves que se puede ir desarrollando en estos días sin hacer futurología, pero con tu experiencia y tu conocimiento? El problema es que acá no hay experiencia que sirva. Esto nos ha desbordado por completo, es un escenario absolutamente nuevo y dinámico. Se va moviendo en función de resultados que se van obteniendo. como ha ocurrido con esta cuarentena que se repasa el 31 de marzo y lamentablemente hubo que inferirla hasta el 13 de abril y vamos a ver si en este momento se la puede levantar o no. Así que es todo un ir aprendiendo de cero cómo caminar esta situación. Creo yo, independientemente de eso, que en la medida en que el gobierno logre dar apoyo a las medidas económicas que estamos solicitando desde la Cámara Argentina del Turismo, nos vamos a encontrar con una situación por lo menos más clara y vamos a poder resolver esto con una idea de empezar a mirar hacia adelante y no como estamos en este momento que estamos mirando exclusivamente el día de hoy o el de mañana. Claro, como un minuto a minuto cada situación. Exactamente. Aldo, te agradecemos muchísimo el contacto con nosotros en el Diario de Turismo. sabemos que estás continuamente con reuniones y con mucha actividad por toda esta situación y te agradecemos doblemente. Gracias a ustedes, felicidades, feliz año nuevamente, feliz cumpleaños y espero que nos veamos pronto. Un abrazo. Muchas gracias. Vaya donde vayas, sentite en casa. Howard Johnson, la cadena con más... Carreras de grado, carreras de posgrado, educación a distancia, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, www.uses.edu.ar Europa y el mundo en un solo lugar con Europa. Más de 1.200 viajes para elegir y viajar con Europa-Mundo. Volvemos, estamos aquí en Ecomedios AM1220, somos el Diario de Turismo, tenemos recomendaciones para nuestro programa, no pierdas más tiempo, con Plosmar podés comprar tus mensajes online, ingresa en www.plosmar.com.ar, compras rápido, fácil, como seguro, elegí tu próximo destino, Plosmar, más de 40 años viajando con vos. Y para consultas, esto es muy importante, para las consultas que se están generando en este tiempo, con relación al tema de los viajes, a las reprogramaciones y todos, le estamos preguntando que enviar un mail a callcenter.plosmar.com.ar o también llamar en el turno mañana de 10 a 14 al 11 65 40 50 11 también al 11 40 62 34 63 y por la tarde entre las 14 a las 18 11 40 48 75 90 11 41 89 34 97 estos teléfonos también tienen Whatsapp, aprovecha a la gente de Plosmar para agradecer la paciencia, la empatía y la comprensión, esto es Plosmar, sueños en movimiento, bueno, para que toda la gente que haya comprado pasajes o esté programando su viaje los pueda llamar. En la fábrica encontrá productos con un sabor diferente para disfrutar en familia, con amigos, siempre ricos y frescos, entérate de más promociones en www.lafabrica.com.ar o llamando al 0810 222 8333 La fábrica Compartida Algo Rico. Quédate en casa y aprovecha para planear tu próximo viaje del coronavirus salimos todos juntos, somos Faebit, somos Turismo y no te olvides asesorarte siempre con una agencia de viajes habilitada, no cánceles tu viaje cambia la fecha. Valle de la Puerta la bodega riojana se estableció en 1994 y actualmente cuenta con 150 hectáreas de viñedos y más de 770 hectáreas plantadas con olivos en el valle de Famatina. Aquí se obtienen algunos de los mejores ejemplares de Bonarda del país además de cepas que ofrecen excelentes vinos como Malbec Cabernet Sabiñón, Cirá y Torrontes. En materia de vino Valle de la Puerta presenta sus distinguidas líneas que se diferencian por el trabajo realizado en la bodega. Hoy presentamos la puerta alta blend Malbec Bonarda atractivo por su color rojizo con tonos violetas este blend propone una entrada en nariz con aromas a ciruelas y frutos de bosque notas que se verán replicadas en el paladar con una sensación delicada y sutil del final complejo y expresivo fiel a las características que identifican a las uvas que lo componen a frutos rojos y taninos redondos que conducen a un final largo y elegante. Tenemos algunas recomendaciones también para que no te muevas de tu casa Alameda y la mejor dupla ofrecen servicios de delivery para que disfrutes los mejores platos en tu casa Alameda esto es en Avenida de Mayo y Salta recibe tus pedidos de 12 a 24 en el 4381 2859 y también podés hacerlo por Google Play App Store y pedido ya la nueva dupla en Belgrano podés bajarte la app dupla delivery o llamar al 4788 8680 sino búscalo en Rappi o pedido ya y haces tu pedido entre la hora 20 y la hora 24 Somos el diario de turismo seguimos con el programa hasta la hora 18 vamos a la próxima nota que tenemos preparada para el programa de hoy vamos a estar hablando con María José Capitolino titular de Pescadería en Casa esto también es un servicio que estamos brindando en esta situación en el diario de turismo un emprendimiento que está por cumplir 10 años con un excelente un excelente nivel de calidad de sus productos te lo envía a tu casa y esto digamos es un valor agregado para esta situación poder comer pescado y recibirlo en tu casa y la escuchamos a María José Capitolino titular de la pescadería en casa estamos en el diario de turismo estamos en Ecomedios y vamos a estar hablando de un emprendimiento gastronómico que ya está por cumplir 10 años y que tiene una muy buena oportunidad para los consumidores durante todo el año y en todo momento pero fundamentalmente en este momento que está tan complicado la posibilidad de poderse proveer porque uno no puede movilizarse a distintos lugares para tener comida para el día a día y es un emprendimiento que tiene muy buenos productos una muy buena forma de organización y se lo llevan a uno a la casa así que es una muy buena oportunidad para conocer Pescadería en Casa y estamos con María José Capitolio su titular ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ¿cómo estás? Muchísimas gracias por atendernos Gracias a vos por llamarnos para hacer esta entrevista Buenísimo Bueno y Pescadería en Casa es un un sitio web que tiene 10 años y que tiene una variedad muy pero muy amplia de productos y una logística muy aceitada para que llegue todo lo que es pescados y mariscos a las casas Sí, exacto hace 10 años ya que estamos trabajando la pescadería en casa bueno es una pescadería virtual no tiene local de atención al público nuestros clientes hacen el pedido a través de la página web eligen los productos que quieren los pueden pagar con medios electrónicos o transferencia bancaria o efectivo contra entrega y también en este momento se habilitaron las redes sociales para que puedan hacer las compras a través de las diferentes redes sociales en Facebook pueden encontrar la tienda virtual y pueden comprar desde Facebook en Instagram también pueden seleccionar los productos y comprarlos directamente desde Instagram así que está completamente allornada lo que es el mundo digital de ahora en este tiempo que la gente no puede salir es una gran posibilidad sobre todo para cada uno de los productos que ustedes ofrecen y que también es una forma de salir de estar todos los días comiendo lo mismo una muy buena forma de disfrutar rico pescado que además es muy saludable sí, claro totalmente de hecho estamos recibiendo una gran cantidad de pedidos bueno, justamente por el tema de la cuarentena de que la gente no puede salir a comprar y también algunas pescaderías decidieron no trabajar entonces nuestros clientes están abocando a hacer pedidos por WhatsApp bueno, por las redes sociales por la página web y nosotros lo que hacemos básicamente es brindar el servicio de siempre ya diagramando de otra manera porque bueno la demanda que hay en este momento es muy alta pero tratamos de abastecer en este momento toda la gente que lo está pidiendo porque bueno por una situación más que obvia hasta después de Semana Santa todo el mundo se tiene que quedar adentro se tiene que quedar en casa entonces nosotros le llevamos al pescado y es una manera también de poder seguir manteniendo una vida saludable totalmente totalmente siempre de las crisis se logran oportunidades en este caso de que la gente pueda tener dentro de su consumo habitual semanal la posibilidad de comer dos o tres veces pescado por semana que en todas las dietas y en todos los temas nutricionales lo recomiendan exacto de hecho lo notamos en la cantidad de pedidos que recibimos a diario que hay mucha gente que está tratando de también en esta oportunidad de que tiene reordenamiento personal reordenar su dieta claro claro entonces porque siempre la gente está corriendo y se arregla con lo que puede y hace compras y uno más entonces ahora están haciendo pedidos de modo stock está calculando bien qué van a comer cómo es que lo van a comer algunos también están haciendo pedidos para stockarse antes de semana santa porque obviamente semana santa van a tener que quedarse todos en casa entonces ya van pidiendo y piden en grandes cantidades pero bueno evidentemente también hay una cuestión de conciencia de ahora que hay tiempo para ordenar todo también ordenar la dieta si hay algo que nos va va a tener como digamos como recordatorio y como experiencia de esta situación es este el reordenamiento en unas cuantas cuestiones este de lo que estamos haciendo bien y lo que no estamos haciendo también ¿no? Exacto después de esta pandemia creo que vamos a sacar muchas cosas del limpio en general totalmente María José en cuanto a al tema logística y al tema productos cómo se desarrolla la de las pescaderías en casa la logística en cuanto a esta situación y en lo habitual de ustedes y en cuanto a la calidad de producto por su frescura para decirlo de alguna manera Bueno te comento como estamos en una situación de contingencia lo estamos tomando de esta manera nosotros en general tenemos días de entrega por zona pero en este momento estamos tomando según como caiga el pedido o sea según orden de llegada y también según disponibilidad de productos porque debido a la pandemia hubo unos días que no se salió a pescar en el puerto del Mar del Plata actualmente la situación se va a regularizar a partir del día de mañana entonces va a haber agastecimiento de pescado fresco después el resto de los productos que son todos congelados los congelados van desde los súper congelados rebozados mariscos y algunos otros productos que vienen del sur de esos siempre hay mercadería no hay problema el problema que se suscitó estos días fue con el tema del pescado fresco pero nosotros les sugerimos a todos los clientes que nos están llamando lo mismo que hagan igual el pedido si no lo quieren pagar en el momento como medio electrónico ponen pago en efectivo y después se lo llevamos y lo pagan en el domicilio porque la la demanda es tan grande que cuando no sea el pedido van a tener que tener mucha más espera entonces en la medida que van llegando los píos vamos entregando si falta algún producto lo que estamos haciendo es hablar con cada cliente y ver si no quiere cambiar por algo que está disponible o quiere que le devolvamos el dinero o prefiere esperar un poco más y ver si el producto llega que le devolvamos todo el mundo excelente recordanos el sitio web y las redes sociales de la pescadería en casa bueno el sitio web es www.lapescaderiancasa.com.ar y el teléfono es 113-452-5726 pueden mandar whatsapp o llamar por teléfono no hay problema y en redes sociales en facebook estemos como la pescadería en casa en twitter como arroba delivery fish y en instagram como la pescadería en casa de a excelente buenísimo nos alegra mucho que estén trabajando de esta manera que estén ayudando a la gente de esta forma también acercándole pescado y mariscos a la casa de cada uno para la alimentación y para que esto también sea una forma de un cambio de la dieta diaria y que se pueda introducir pescado que tiene tantas ventajas bueno muchísimas gracias bueno gracias por habernos llamado por hacer difusión de nuestro emprendimiento y bueno para cualquier cosa que nos necesiten estamos a disposición escuchamos a María José capitolino titular de la pescadería en casa vamos con las últimas informaciones en medio de la crisis económica las agencias de viaje priorizan el bienestar de los pasajeros las agencias de viaje de turismo de todo el país nucleadas en la federación informa una actitud de la aerolínea muy valorada por las agencias de viaje particularmente en este contexto tan complejo como el actual de este modo se lleva una solución concreta a las dos grandes problemáticas que se plantean evitando incluso que muchos agentes de viaje sean que muchos viajes sean cancelados y enviados a devolución se espera que con esta respuesta de aerolíneas argentinas el resto de las compañías aéreas puedan tomar el mismo camino bueno agradecemos todo lo acontecido estos días los saludos por los 6 años del programa al diario de turismo le mandamos un saludo grande a la gente de Andalucía que nos está escuchando en este momento desde allí nos está escuchando Natalia y bueno la posibilidad de poder estuvimos con ella en el recorrido que hicimos durante este año en el mes de enero con Natalia Guidoni de Guadixi Cuevas de Andalucía así que bueno le mandamos un fuerte abrazo desde aquí y por otro lado tenemos también algunos datos relacionados con esto de los 6 años agradecemos como siempre nuestra producción Luciana Peruso Marcelo Galucci Luis Loza Pablo Carluccio también nuestro diseñador con este trabajo que venimos realizando en cada una de las producciones del diario de turismo un beso por supuesto también a nuestra productorita Sofi Simone mi nombre es Francisco Simone nos volvemos a encontrar la semana que viene como siempre a la hora 17 en el diario de turismo bueno esperemos que toda esta situación se vaya relajando y que de a poquito vayamos viendo la luz para poder estar un poco mejor y salir de esta situación por la actividad turística y por todos en general les agradecemos mucho Gerardo nos puso al aire un abrazo grande para todos hasta la semana próxima ¡Gracias! Una consulta desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticias toda la información al instante Muchas gracias ¿Qué pasará con las cuotas de los colegios privados? El ministro de Educación Nicolás Trota mantiene en estos momentos una teleconferencia con representantes de escuelas privadas analizan qué va a ocurrir con las cuotas de los colegios privados que las familias suelen sustentar pero ahora las clases están suspendidas recordemos que se está pensando en unificar el ciclo lectivo del 2020